Y el saludo Para publicidades Emanuel Onofre Por su primer aniversario 100% por la NOS Y el saludo Para Jorge Pérez Y Celso Díaz Hasta tu Este P Estado de México Gonzalo Y en los estudios Dale récord Grupo Beníx De Ociel Alvarez Y esto es para que lo bailen La nueva era de los indios Serricha Y el famoso morrito En Carranza, Sauna, Puebla De Ociel Alvarez Y el saludo Y el saludo De Ociel Alvarez Y el saludo Revilla récord La marca de los éxitos De Ociel Alvarez De Ociel Alvarez